Esta es mi vida en Carabatos. Yo me llamo Tania Zapata y les quiero contar cuando me fui a vivir a algo parecido a una comuna del siglo XXI. Viví siempre con mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano, hasta que a los 29, súper grande, decidí que iba a ser independiente y dije adiós. Así que me fui con mi cama y con mi maleta a casa de Ignacio. Era un gran departamento en la parte alta de un edificio en la colonia Cuauhtémoc, en la calle de Ganges, número 32. Lugar de amor, de encuentros, de desamores, de desveladas y de mucha fiesta. Desde que llegué ahí decidí que solo iba a estar un año, pero en ese año tuve 13 roommates. La gente iba y venía todo el tiempo. Roommates, amigos, cuates, novios, novias, amantes casuales, etc. Mucha gente. Era súper loco. Yo llegaba de trabajar, cansada, y de repente pum, ya habían sacado a alguien las chelas, ponía música, llegaba el amigo del amigo y de pronto la noche de lunes, de pronto se convertía en fiesta. El refrigerador también era un show. Si el día anterior me había preparado, por ejemplo, una pasta y me había sobrado un poquito, la guardaba en el refri y me iba a trabajar, y cuando venía de regreso, de pronto ya no había nada. Yo me la imaginaba y ya no había nada. No sabías quién se la había comido nunca. Una vez llegué a bañarme y sácatelas, no estaba mi jabón. Tuve que bañarme con jabón ajeno y no me gusta, no estuvo nada padre. Pasamos también muchos viajes divertidos, la pasábamos muy bien, compartíamos el mismo humor. De verdad fueron momentos memorables. Así que mucha fiesta, muchas personas nuevas, mucha práctica de la paciencia y entender que no todo el mundo vive como tú vives con tu familia. En general me enseñó a ser mucho más tolerante. No sé ni nada, pero sí creo que tengo varias lecciones que me sirvieron para la cuestión de compartir. Ahora vivo sola y recuerdo con mucho cariño esa época. Conocí mucho de mí y de mis capacidades de adaptación. Está bueno porque yo misma me sorprendí.